mis chicas bienvenidas una vez más a su canal thank you gracias gracias por estar aquí plebes el día de hoy les traigo eh 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 yo sé yo sé ustedes están tan emocionadas como yo chicas el día de hoy les traigo estas y les digo estas porque ahora se convirtieron en dos cajitas de suscripción mensual la vez pasada les enseñe las dos y a ustedes les gustó mucho esto así que hoy de nuevo se las traigo quiero agradecer a paola que es la dueña de estas tejitas ella me hace el favor de mandármelas eh ella me las regala así que muchas gracias muchas gracias y además el día de hoy les tengo una sorpresa chicas les voy a regalar una cajita de estas así que todavía no sé cómo va a ser la dinámica ustedes quédense viendo el vídeo yo todavía voy a seguir pensando y en algún momento les voy a decir cómo ustedes se pueden ganar una de estas para las que son nuevas mirando este vídeo lo que hacemos es agarrar las cajitas de boxy charm y de paoga box y las abrimos bueno yo las abro con ustedes ok chicas para las que no saben boxy charm me estuvieron preguntando muchísimo que sí qué onda con boxy charm porque cambió de precio y no sé qué anteriormente esto valía 21 dólares chicas y para algunas personas les cobraban 23 dependiendo como el estado en el que se encontraran de debido a los impuestos y demás ahora resulta este estoy mirando aquí en su instagram porque yo no estaba muy familiarizada con todo este cambio ahora esta cajita chicas que valía 21 dólares ahora cuesta 25 pero tienen la oportunidad de escoger un producto lo cual se me hace bastante padre y ahora en vez de tener un valor de 100 dólares va a tener un valor de 125 recuerden que vienen de 4 a 5 productos de tamaño real no son de esas pruebas ni tamaño de viaje y nada son productos tamaño real que es por eso que me gusta la boxy charm y hay otra que se llama boxy charm premium que vale 35 dólares 10 dólares más que esta pero en esta caja tiene un valor de 175 dólares está bastante bien y trae de 6 a 7 productos o sea un producto más y puedes escoger también un producto de los que tú quieras así que ahí está la información chicas para todas las que me han preguntado que sí que estaba pasando con boxy charm que porque les estaban cobrando de más bueno ya se acabó la onda de los 21 ahora cuesta 25 oigan perdónenme estas fachas me acabo de bañar por si se dan cuenta ahorita me voy a arreglar mi cabello y para las que son nuevas también y se están preguntando yoshime porque andas así con la cara toda paliducha sin nada bueno es que yo siempre salgo así cara lavada porque no sabemos qué es lo que va a venir en estas cajitas y obviamente los yo lo quiero utilizar con ustedes así que con cual empiezo ples con cual empieza vamos a empezar con pauga box chicas esta cajita también es suscripción mensual tiene un precio de 20 dólares y en esta vienen tanto accesorios como maquillaje o sea de las dos cosas y en boxy charm no vienen accesorios en boxy charm es más que nada como maquillaje cuidado el cabello cuidado la piel todas esas cositas pero acá vienen accesorios por eso me gusta mucho así que vamos a abrir la chica vamos a abrirla a la guan a la tu a la guan tú trin trin tintín tirintín tintín tintín ah y muy car i play se mira bien bonita ok para empezar les quiero mostrar esta diadema que viene vean se están utilizando muchísimo este tipo de accesorios en el cabello ahorita que me peine me la voy a poner si le queda ¿Verdad? Sí, sí me Creo que sí me queda, pero ahorita me la voy a poner Ya que me arregle bien el cabello, pero miren Esto es lo primero que viene en la cajita Si ustedes la compran, esto es Lo primero que van a recibir Después estoy mirando un Producto de Moira Yo esta marca, chicas, se me hace que no La he utilizado todavía Esto es un gloss, ¡ay qué bonito! Se llama, es el tono número 20 Vean, así es como se mira el tono Perfecto para esta temporada Y este es el ¡Uy! Está bonito, oigan, para hacer gloss Tiene bastante buena Cobertura, ¿eh? Tiene buen pigmento Ya veremos, chicas También, chicas, vienen unas Pestañas, estas son de Natalie Essence Beauty, ustedes ya me han visto Utilizar este tipo de pestañas de esta Marca, chicas, la verdad es que estas pestañas Están súper bonitas y son Muy, muy duraderas, yo tengo un Bonche de pestañas de esta marca Ahí en el cajón, son muy bonitas No traen, este ¿Cuál es el modelo? Voy a investigar Son 3D y son de Silk Así que ya tenemos pestañas Para el look del día de hoy También, chicas, viene esta bolsita La vez pasada venían muchos accesorios En esta ocasión viene más como De la belleza de acá Del maquillaje Vean, viene esta bolsita y mandan Esta pulserita Miren qué preciosidad, chicas Qué cosa tan más bonita Uy, me la pongo de una vez Ay, miren qué bonita se mira Uy, creo que ya me la voy a dejar Está bien bonita, chicas La pulsera Y también, bien Uy, vienen estos aretitos Miren qué lindos Déjenme se los acerco A ver si la cámara Miren qué lindos Oh, esos también ya me los voy a poner Déjenme, me los pongo Ahí está, chicas Miren qué lindos se miran Se miran bien bonitos Me encantan a mí Este tipo de aretes Me fascinan, chicas Bueno Y por último Viene una paletita O sea, chicas En la caja de BoxyCharm Estoy esperando una paleta Ya ustedes eso lo saben Pero aquí viene otra paleta Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta es de la marca Belle Amé Beauty by M Flores Nunca había mirado esta marca Oh, my God Pero es que chequen Esta paletita es de glides Miren esto, chicas Wow Vean esos colores El bronzer El doradito Este que está aquí Uy, estoy tan emocionada Se miran bien bonitos Obviamente Ahorita los vamos a utilizar Ahora Déjenme Hasta déjenme Déjenme me remango Las mangas, plebes Porque ahí viene la de BoxyCharm Ok A la one A la two A la one Two Uy, el tamalero Ya, no me partificas Por favor Déjame en paz Ok Ya Ya, déjame en paz Tamalero Ahí va A la one A la two A la one Two Three Tintararán 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 Plebes La caja se siente pesada No sé qué trae Chicas Lo primero que miro Es este Dice que es un bálsamo Glassy bálsamo Pretty Filter Es de la marca Touching Soul Pero no sé qué es O sea, un bálsamo Pero no sé para qué No sé, plebes Es la primera vez que yo miro Algo así Es una cremita Oh, es un primer Pero no dice si es un primer Que te va a matificar O bueno Aunque dice glassy Entonces yo creo que te va a dar Como luminosidad Qué chistoso que no diga nada Bueno La marca Touching Soul Me gusta Así que Vamos a ver Vamos a ver Lo segundo que miro aquí Chicas Oh Mandaron un labial De Iconic London Dice que es un gloss Es nude Oh my god Chicas Tenemos dos labiales ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pero este Oh Se mira bien bonito el color Ya veremos Ya veremos Viene una botella Plebes Tamaño gigante Gigantesco No sé qué fregado Será esto Ok Es de la marca Paula's Choice Es un exfoliante Es un perfeccionador De la piel Trae ácido salicílico Es para todo tipo de piel Dice que una o dos veces Diario te lo apliques En la piel Con uno de estos Algodoncitos redondos No necesitas como Limpiar la cara Ni lavarla Ni nada Es de día Dice que no son testados En animales Que no son irritantes No tiene fragancia Ay no sé chicas Es como un toner Será O sea Pero dice exfoliante O sea Esto es para el cuidado De la piel Me gusta Me gusta que vengan Este tipo de cosas No tiene nada de olor Chicas Oh Aquí dice Plebes Dice que va a limpiar Y a reducir los poros Dice también Que te va a ayudar Con el tono de tu piel O sea Que va a hacer Que sea más uniforme Y aparte Que se absorbe Bien rapidito Y que es muy livianito También nos mandaron Un lapicito chicas Este es de la marca Jonte Blue Nunca la había escuchado Tampoco El color es Hot Red 947 Es para los labios Vamos a ver chicas Interesante Y por último También viene una paletita Chicas Esta es una paletita De Dos of Colors Que por cierto Les hice un envivo En Instagram Y muchos de ustedes Me dijeron Que no les había gustado La cajita No sé por qué Esta paletita Vamos a ver Es chiquita No es grande Ni nada Pero siento Dos of Colors Es una buena marca Es una como bastante Esencial Para ahora Para esta temporada Solamente trae Dos, cuatro, cinco Tonalidades Pero creo que trae Las tonalidades Perfectas y suficientes Para lograr un buen look Tanto de día Como de noche Vamos a ver Qué tal Se aplica En estos ojos Hermosos Chicas Ok Pledes de la creación Déjenme Me pongo aquí Cómoda Es papil Fácticamente Para empezar Con la magia En los ojos Vamos a estar Utilizando esta Obviamente Esta paletita Oigan Viene hasta con Brochita Me gusta Ay Pledes Traigo las patas Re secas Me salí de bañar Y no me eché crema En los pies Están Re secas Y traigo aquí Una cosa En el diente Qué oso Es que me comí Un hueito Déjenme hue y me quito Esta chingadera Ahora sí Ya estamos Ready Ya estamos listas Ok Lo primero que voy a hacer Ya saben ustedes Iluminar el huesito De la ceja Voy a estar tomando Este que se llama Tea Light Es el tono Más Cremita Más clarito Pero son bastante Polvosas Oigan Esta cosa es bien Polvosa Es un polvaderón Por todos lados Ok Le voy a poner aquí Oh my god Oh my god O sea Vean Si yo limpio la brocha Se quita Oh Por dios Les voy a grabar Con el teléfono Para que ustedes Alcancen a ver Lo que yo estoy Mirando aquí En mi pantalón Plebes Mi pantalón Está lleno Del pigmento O sea Súper polvosas Nunca me había pasado esto Todo 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 El pigmento Se cae Wow Bueno Voy a tratar De ponerlo Entonces Así como A golpecitos Sin barrer el producto Porque Tiene buena pigmentación Pero es demasiado Pero yo creo que nunca Me había tocado Es la primer paleta En toda la existencia De que yo llevo Así maquillando Que me había tocado Una paleta Con un pigmento Tan suelto Así que prepárense Pero de pigmentación Al menos esta Está muy bonita Vean como quedó La paleta Chicas Después de que tomé Esta tonalidad Está por todos lados El pigmento Bueno Nos vamos a pasar Con este Que es un cafecito Si Este también es Bastante polvoso El pigmento Está muy muy suelto Chicas Y lo voy a aplicar Como tono de transición Es que vean O sea La pigmentación Está bastante buena Está bonita Y todo Pero si es muy Bueno Al menos a mi no me gusta Que tenga tan suelto El pigmento Ay pero se aplican Bien padre Vean Bien bonito Se aplican Y se difuminan Bien chingón La neta Ahora mis chicas Con una brochita Voy a tomar Déjenme ver No Esta no Una brochita Que sea mucho más pequeñita Voy a tomar este Es como un color divino Oigan bendito Dios Que no me había hecho La base todavía Porque imagínense Como hubiera quedado Lo voy a aplicar Aquí en la cuenca Si se fijan Todas las tonalidades Que he utilizado Las tres Las he puesto Casi casi A puro toquecito Como que posicionándola Primero Y ya después Le empiezo a difuminar Porque en realidad Si empiezo como Si le hago esto Miren Si le hago esto Y le empiezo a barrer Todo el pigmento Empieza a caer Entonces no No tiene sentido Por último Voy a aplicar Este cafecito Chicas Que viene aquí Vamos a ver Que tal pigmenta Hasta ahorita Me está gustando La paleta Y lo voy a aplicar Aquí en las Esquimitas Chiquillas Pues pigmenta Viene Tiene muy buena Pigmentación Chiquillas Chicas Ahí puse ya La tonalidad café Tanto en la parte interna Como en la parte externa Del ojo Ahora voy a hacer Un corte de cuenca Pero eso lo voy a hacer Fuera de cámara Porque esto nos llevaría Muchísimo tiempo Pero hasta ahí Hasta ahí va Voy a tomar este Este que está aquí Este no lo había utilizado Estoy impresionadísima Plebes Impresionada De que polvosa Es la paleta Bueno así como Chinga Todo el pigmento Todo el pigmento En cuanto lo toco así Se hace un desmadre Por todos lados Estoy aplicándolo En esta parte de aquí Para tratar de borrar Las líneas Este tipo de maquillaje Lleva tanto tiempo Plebes Por eso yo casi no lo hago Porque en realidad Esto es Invertirle tanta precisión Me da flojera Chicas Ahora me voy a ir A la paletita Esta de glitters Y voy a estar aplicando No sé cuál chicas Yo creo que me voy a ir Por este Por el que se llama Tresher Es como Es doradito Pero también trae Unos destellos verdecitos Y no sé Me gusta Estas paletas de glitters Chicas a veces De verdad yo no sé Qué onda Ya les he dicho En muchas ocasiones A veces me gustan A veces no Pero pues ahorita les diré Si esta me gusta Lo voy a estar aplicando Aquí en el medio Este glitter No necesita Pegamento Nada más que sí Lo tienen que presionar Bien 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 Contra el párpado Para que pegue Porque si no les va a pasar esto Miren Que se viene todo Oigan Aunque se Se cae un poquitito Saben me gusta Que no se hace reguero O sea se cae como por Todo juntito Pues no se cae Como por Oh my god Pero No se pega chicas Como que se hace bola Ese tipo de glitter Es un poco complicado De trabajarlo Siempre lo he dicho Chicas hasta ahí Vamos a Vamos a parar un poquito Con los ojos No estoy tan Contenta con el glitter La verdad Estoy un poco decepcionada Oigan si me escuchan ¿Verdad? Ahora me voy a pasar a la cara Voy a poner este Que decía que era exfoliante Pero es como para preparar También la piel Yo pienso Entonces aquí tengo Mi algodoncito Voy a poner Un poquitito Y lo voy a pasar Se siente normal Y no se siente grasoso Ni nada Se siente rico en la piel Oigan sirven como desmaquillante También porque si quita El maquillaje Como esta parte de aquí Que me cayó Un poco de sombras Lo está quitando Bastante bien Entonces vámonos Con esta cremita Que estoy muy ansiosa De probar Vamos aquí 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 Otro poquito aquí Ay se siente bien nice Y vamos a distribuirla Se siente bien Bien fresca Se siente bonito Y no se siente pesada Ni tampoco grasienta Van a decir como friegas Con lo grasienta Pero yo siempre estoy mirando Como ese tipo de consistencia En todos los líquidos Que me pongo en la cara En todos los menjurjes Porque ya saben Uno grasosa Y luego le pongo más grasa Pues no Lo voy a enseñar En realidad todavía no sé Chicas Para qué es esta crema Dice que es un primer Pero no sé O sea No sé cuál es su finalidad Oigan le bajé a la luz Porque de plano Me estaba mirando De un color Que Dios mío No era yo Pero bueno Déjenme me pongo Mi base de maquillaje Y ahorita les digo Ahí va quedando la cosa Ya apliqué maquillaje Y todo Recuerden que los productos Van a estar apareciendo Aquí abajito En el primer comentario Con link y todo Ok vamos a poner un poco En esta parte de aquí Aunque aquí sí Tengo miedo Dijo la Galilea Porque esta cosa Es demasiado O sea Son demasiado polvosas No la soporto Con tanto polvo Por todos lados Y ya Si se dan cuenta Lo voy a aplicar con esto Ya puse mi Ya puse mi base De maquillaje Ay no Ocupo hacerlo Con mucho cuidado O sea yo el tip Que utilizo es Agarrar la sombra Y luego la Sacudo Pero o sea La sacudo Y me quedo sin nada Plebes No sé O sea Tiro casi un 99.9% Ay la estadística Perrona Pero tiro casi Toda la sombra Entonces este O sea este truco No me funciona Pero ahí está Chicas Ya lo estoy aplicando Les digo Con muchísimo cuidado Vamos a ver Que onda A puro golpecito No estoy barriendo La sombra Ni nada Voy a aplicar Un poquitito De guindo El tono rojizo Que viene en la paleta Como para ahumarlo Un poquitito más Ahí está Ya con eso Vamos a aplicar Un poco de máscara De pestañas Chicas En las pestañitas De abajo Que luego se me andan Olvidando las mendigas Pero en esta ocasión No se me pueden olvidar Oigan me quiero poner Extensión de pestaña Ya se me olvidó Lo que me pasó La otra vez Pero no Ya aprendí Que esos que me pusieron Eran bien corrientes No eran una por una Eran así como de grupo Y pues nada Tengo que ir a un lugar Que se especialice En eso En pestañas No se Ustedes que piensan Cuéntenme sus experiencias Con la extensión De pestañas Chicas Como pueden ver Ya puse las pestañas Las pestañas Están Espectaculares O sea Yo sé que Estas pestañas Nunca me van a decepcionar Les digo Yo ya las he probado Ya tengo varios modelos Pero este Yo creo que no me lo había puesto Son unas pestañas Súper dramáticas Chicas Pero lo que más me gusta Es que la línea La bandita Está bien delgadita No está nada de pesada Si se fijan Yo no puse nada De delineador Nada 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 Ni siquiera una sombra Para crear una base Y se ven súper nice O sea No batallé Para posicionarlas Por lo mismo Que la bandita Está bien delgadita Estas pestañas Me fascinaron Vean que bonitas Uy no sé Ahorita chicas Estoy aplicando un poco De bronzer Porque ya necesito Terminar esa ceja Que traigo a medias No sé si ustedes Se habían dado cuenta Estoy aplicando el hula Para devolverle un poquitito De color a mi rostro Porque estaba como Muy gasparina Ya como que va agarrando forma ¿Verdad? Al principio se miraba Un cagadero Ya saben ustedes Al principio Todo es un cagadero Y al final Quedamos bien Cenicientas Perronas Chicas Tengo dos labiales Y además También tengo El lápiz Que vino en la cajita De BoxyCharm Este lápiz Es rojo Entonces Este no lo voy a Utilizar en este momento Pero probablemente En Facebook No En Instagram Les voy a estar contando Qué tal Pero lo que sí estoy Entre que azul Y buenas noches Es cuál Es el que voy a utilizar Para este maquillaje Yo siento que Este le va mejor Pero este es un gloss Y ustedes saben Que a mí no me gustan Mucho los glosses Entonces Voy a poner primero este Vamos a ver Qué tal se siente Porque este creo que es mate No es gloss también Valiendo cuete Ok Vamos a aplicar un poco La varita está como bien aguadita Esto tiene como que menta Porque se sienten los labios Oh Es que saben Que ahí decía Plumping Entonces este Es de esos Que te hace Que te arden Y te ponen así La boca Inga tu roña Si me ven la trompa Más grande Ya saben por qué es No me inyecté otra vez Se siente como Como menta No está tan potente Pero sí se siente como menta Vamos a esperar un ratito Déjenme Le doy unos 2-3 minutos Que es generalmente Lo que se tarda En este tipo de labiales En hacer efecto Y ahorita Voy a ver Chicas Ya pasaron como 20 minutos Me perdí Miren el teléfono Me perdí Saben que Ya puse este labial Siento que no La verdad No siento que haga nada Se ve muy bonito Muy muy bonito Eso sí Pero Voy a poner este encima Para darle como Un colorcito diferente Oh bueno Este sí de plano Tiene mucha pigmentación El otro Puede fungir Nada más como un gloss Pero este Ya es un gloss Con muchísimo color Pero está bien bonita Wow Moira Hello Que bonito Plebes Oigan voy a poner Un poco de iluminador Porque en ningún lado Oh my god Me equivoqué Este iluminador Es como en crema Y no me gusta tanto Voy a poner nada más Un poquitito aquí Bueno Sí se mira bonito Es que aquella vez Que lo apliqué Lo apliqué con una brocha Chicas Y como es en crema No Definitivamente No es para aplicarse Con brocha Es más que nada Para aplicarse así Con el dedo Se ve bonito ¿Verdad? Voy a aplicar también Un poco de iluminador Aquí en las partecitas Internas En el lagrimal De mi ojo Voy a estar utilizando El doradito Y lo voy a aplicar Aquí Nada más poquito No mucho Solamente para darle Poca iluminación Oigan Poca iluminación Y luego ilumino Todo un campo de béisbol Y ahora sí Mis chicas Las dejo con las poses Perronas Y después Les digo Qué pienso De las dos cajitas Del mes De octubre Y chicas Vamos a empezar Con la cajita De pauga Box Ok Lo primero Son los aretes Los aretes Están preciosos A mí Me fascinaron Y la pulsera Ni se diga Chicas Se mira súper bonita Siento que esta pulsera Te la puedes poner casi con cualquier cosa De noche Vean O sea se mira muy muy elegante Muy bonita Plebes El labial El labial Estoy encantadísima Qué bonita sorpresa me llevé Yo nunca he probado nada de Moira Y muchos de ustedes me han dicho Prueba Moira Prueba Moira Y la voy y la miro Y como que no me gusta Como que digo Ay es que no sé qué agarrar Y chicas Este labial está Perrísimo de París Me gustó muchísimo Es un gloss Pero no es un gloss De esos pegajosos Ni que se mira todo baboso En la boca No Es un gloss Muy muy bonito Y tiene bastante buena pigmentación Plebes Las pestañas No ocupo decirles nada No ocupo decirles nada Vean este pestañón Loco Que traigo Puedo decir que son de mis favoritas Chicas Se sienten tan bien en los ojos No se sienten pesadas Ni nada O sea Las pestañas me fascinaron Lo que sí chicas Voy a ser bien 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 honesta Bien sincera con ustedes Ya saben No importa que me lo regalen Ni nada La paleta La paleta no me convence a mí tanto Porque no es una paleta Que realmente puedo decir yo No si está bien Perrísima de París Está bien perrona Los brillos y todo Ahí están O sea no se caen Se pegan y todo Siento que es una paletita Para principiantes Como para practicar Y todo eso Siento que está perfecta Pero si ya eres como más pro En el maquillaje Y eso Siento que no está tan nice Pero bueno Ya está aquí en la caja Obviamente la tenemos que utilizar Pero por lo demás chicas Por 20 dólares Vale completamente la pena O sea nada más las pestañas Valen como 10 dólares Algo así Luego el labial La pulsera Los aretes O sea realmente Creo que la cajita de octubre De Paoga Box Me gustó muchísimo Solamente la paleta No me llenó tanto Pero todo lo demás Siento que hizo que valiera la pena Y nos vamos con la cajita De BoxyCharm Del mes de octubre chicas Muchas les digo Muchas de ustedes me dijeron Que no les había gustado tanto Bueno yo del lapicito No les puedo decir mucho Porque no lo he probado Pero vayan a seguirme En mi Instagram Porque allá les voy a estar Contando el día Que lo utilice También venía chicas Este a mí a lo personal Me gusta muchísimo Que venga cosas Para el cuidado de la piel Ustedes saben Tengo meses Que estoy muy metida En este tipo de cosas Antes lo hubiera odiado Con toda mi alma Pero ahorita lo agradezco muchísimo Estuve mirando Y la marca es buena Chicas Esta cosita tiene un precio De 30 dólares Y no O sea no quiere decir Que porque valga 30 dólares Quiere decir que es buena Pero Y además no les pudiera decir Realmente si es buena o mala Porque para saber eso chicas Tenemos que utilizarlo Con muchísimo más tiempo Así que Pero por el momento Me gustó mucho 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 El labial plebes Me encantó O sea me encantó Me encantó Se sienta Se puede sentir Pero como que traen menta En los labios nada más Se sienten fríos No se siente picazón No se siente tan Así como que te está quemando Ni nada No hizo En mi opinión Como que el El efecto plumping Pero Me gustó La tonalidad Que le da a mis labios Se miraba bien bien bonito Así que esto también Me gustó muchísimo La cremita chicas También me gustó Aunque tengo que utilizarla más Les digo estoy un poquito perdida Con esta crema Porque no nada más es crema Es un primer para la cara Pero me gustó Me gustó como se aplica Porque no me dejó nada Cebosa la piel Y eso es lo que yo siempre busco Así que este también Me encantó La paletita chicas Aquí si les voy a decir Estoy como que entre Les dije Azul y buenas noches La paleta de Dose of Colors Es una buena elección O sea los colores que están aquí Es de esas paletas Que la echas a tu maleta Te la llevas Y te puedes hacer Mil y un looks Tanto de día como de noche O sea es muy versátil Y además Es como que te salva En muchas ocasiones Y no necesitas llevarte El montón de paletas Me gusta hasta ahí La marca Dose of Colors Es buena chicas Sin embargo Esta paleta Es polvo O sea bueno Todas las paletas son polvo Pero esta paleta No está prensada Bien 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 El polvo está Demasiado suéltu Esta yo la tuve que limpiar Porque esto parecía Un cochinero De polvo Por todos lados Mi pantalón lleno de polvo Es increíble La pigmentación está buena Me gustó No es lo mejor del mundo Pero creo que podemos lograr Looks bastante buenos No sé chicas Ustedes díganme Qué piensan Creo que la cajita A mí A mi parecer Me gustó No siento que esté tan peor O sea no siento que Ay no está bien fea Yo 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 Siento que vale la pena Solamente por Esta cosita que está aquí El primer que viene Y por el labial Cierto que estas tres cosas Hacen que valga la pena La cajita Y a las otras dos cositas Lo que es el lápiz Y la paleta Es más que un complemento Así que mis chicas Espero que les haya gustado Este video Cuéntenme qué opinan De la cajita del mes de octubre La agarraron No la agarraron Cuánto les costó Yo voy a estar leyendo Yo voy a estar leyendo Todo el chisme Aquí abajito Es que yo sin nada más Que decirles chicas Les mando Un besote Oigan se me estaba olvidando Les tengo de regalo Una cajita de Paoga Box Qué inmensa Fácil Fácil se las voy a poner Lo único que tienen que hacer Chicas va a estar Bien bien fácil Lo único es compartir Este video En su Facebook Y me van a poner Su Facebook Aquí abajito En un comentario Y desde donde me miran Es todo chicas Así que Atentas con eso Yo desde aquí Otro besito Y nos estamos viendo En el próximo video Chao chao Oh La esta Está bien perra Se me estaba olvidando también La yoshimi olvidadista Todo se le olvida ahora Bye bye Chau